Música Me llamo Mariana Ladozki, soy maestra de nivel primario y profesora en antropología y sin dudas la gratuidad universitaria fue un elemento fundamental para que yo pueda formarme y profesionalizarme. Música A 70 años de la gratuidad universitaria uno podría preguntarse qué impacto tendría una política de posgrados gratuita. Me aclaro que no para todos los posgrados sino para aquellos que involucran aquellas tareas que son de vacancia para la Argentina, que tienen prioridad en el desarrollo nacional, para los que se dedican a la investigación y particularmente para los posgrados que atañen a la formación de los docentes. Buscando por dónde seguir estudiando me encuentro a través de colegas con la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional y encuentro ahí un espacio donde trabajar y profundizar sobre cuestiones vinculadas a la educación y me inscribo en la maestría en formación docente. Y encuentro además que los posgrados en la UNIPE son gratuitos, lo cual fue fundamental para pensar en seguir estudiando y no solamente inscribirme y comenzar, sino tener la certeza de que iba a poder terminar este trayecto formativo. La gratuidad en el caso de la formación de los docentes es un elemento central que además está consagrado por la Ley de Educación Nacional que establece que la formación continua de los docentes es en servicio y gratuita. En ese aspecto la Universidad Pedagógica postula la necesidad de contar con posgrados gratuitos para hacer efectiva y concreta esa demanda que plantea la ley como un derecho de los docentes. Abordar problemáticas sobre la enseñanza, el aprendizaje, la permanencia de nuestros estudiantes en las aulas es fundamental y es constitutivo de nuestro trabajo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.